muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer vuestro podcast favorito de alimentación nutrición seguridad alimentaria qué tal estáis estamos aquí en la segunda temporada tuvimos ese inicio con la entrevista álvaro benito zabala que aprovecho para deciros que muchas gracias por el apoyo por el recibimiento se nota que tenéis ganas de volver a escuchar fantasías comestibles audibles y hoy estamos aquí pues con un primer episodio ahora es el segundo de la segunda temporada pero digamos que es un primer episodio protocolario ortodoxo aquí yo de estar sólo ante el peligro hablando de movidas de las que se comen o de las que se beben porque en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema bebible de los que se ingieren en modo líquido no vamos a narrar como venimos haciendo en el último tramo de la primera temporada un artículo que yo considero de interés fue mi fue o ha sido mejor dicho mi segundo artículo para la sección bestial de la parte de cocina de radio televisión española es un artículo web aquí muy majo muy maravilloso que fue escrito y publicado pues aquí lo tengo delante se publicó el 28 de julio de 2021 es decir en plenas vacaciones de lo del comer por lo que bueno pues hasta ahora no había sido abordado pero es un artículo que creo que quedó muy chulo creo que es interesante para que os narre para que os cuente por aquí y no me parecía vamos creo que era de lo mejorcito que os podría traer para iniciar para arrancar esta segunda temporada digamos en solitario así que vamos con ello vamos a proceder así voy a hacer un apunte bueno por supuesto vais a tener el artículo publicado el enlace en las descripciones en la biografía de youtube spotify de ivox ya sabéis por supuesto también que este podcast al igual que todo porque creo que ya podcast sin vídeo no voy a hacer estar en vídeo en youtube por si queréis ver mi cara hablando lo que es ver en esa plataforma porque más cómodo y en el resto de plataformas pues lógicamente será sin cara será podcast as usual no así que nada vais a tener el enlace como decía por si queréis ver el artículo original porque yo lo que os voy a narrar y lo que os voy a leer es el artículo bruto esto es un exclusivo una novedad una fantasía hay un poquitín más de contenido que en el artículo que está público porque bueno por una cuestión de espacio se ajustó y se retiraron pues algún par de un par de párrafos creo alguna cosita el artículo sigue siendo el mismo en esencia pero ya que a mí me gusta por aquí daros un contenido diferente pues voy a aprovechar para leeros el artículo bruto por así decirlo que yo envía al medio y que bueno tiene un poquitín ahí de contenido de ésta tiene como las tomas falsas podríamos decir del artículo lo cual me parece muy interesante luego podéis comparar y decir en comentarios qué parte es la que estaba oculta o qué parte la que no se publicó pero vamos son tonterías son detalles simplemente por una cuestión de espacio de protocolo podríamos decir o de la forma de trabajar del medio que dice oye esto es un poquitín largo vamos a cortarlo no así que nada el artículo se titula bebidas alcohólicas sin alcohol pero qué invento es este yo aquí ya me tiré el triple con este título yo voy a probarme a ver si este título cuela si este título me lo aceptan en rtve y así fue la verdad la ventaja de trabajar o de escribir en un medio así más dicharachero esta sección de cocina que juega así un poco con un bueno un lenguaje más para público joven más quiero decir que no es tan serio no es tan pues eso no es no tiene por qué ser tan serio tan técnico sino que da pie un poquito a la fantasía como me gusta a mí escribir y en general que va ligado a mi contenido no un poco del cachondeo tampoco sin pasarnos pero bueno que se puede escribir un poquito de forma entretenida no así que este título a mí me sedució y dije voy a probarme y este es el título que está puesto vale por lo demás vamos a proceder con la lectura como siempre os haré algún parón algún apunte si considero necesario y si no le vamos a dar caña del tirón vale allá voy estoy un poquito desentrenado así que voy a beber previamente agua a ver esto vale vamos allá no es ninguna novedad que a los seres humanos nos encanta el alcohol hemos desarrollado toda una cultura hacia el mundo del bebercio a través de bebidas fermentadas como el vino y la cerveza pero también de aquellas destiladas como el ron la ginebra o el whisky a ver déjame un segundo que voy a ponerme aquí la pantalla para estar más cómodo leyendo porque me estoy dejando un poco lo que viene a ser el cuello aquí vale perfecto bueno un primer párrafo introductorio yo creo que bastante decente no proseguimos y tiene sentido ya que el alcohol lleva acompañando a la humanidad desde hace miles de años sin embargo su consumo también se asocia a una larga ristra de problemas hacia la salud humana como dolencias cardiovasculares alteraciones digestivas y diferentes tipos de cáncer aunque a veces miremos hacia otro lado mientras pedimos la última ronda de chupitos hay ese última entre paréntesis entre comillas como diciendo bueno la última ya sabéis que luego los chupitos se descontrola la cosa básicamente yo quería hacer el matiz el apunte en este párrafo creo que este segundo párrafo es uno de los que al final no se pusieron porque es verdad que es un poquito rizar el rizo que no se desvía un poco de la temática principal porque al final la temática que yo estoy abordando en estos artículos que por si no lo recordáis también escribí un artículo previamente sobre el tema de las freidoras de aire sin aceite que también tenéis aquí la narración del podcast básicamente son artículos sobre tecnología alimentaria es decir no hablamos mucho de salud o no profundizamos sobre si lo que estamos contando es saludable no saludable pero aún así yo como me pierdo un poco la profesión y el amor por la nutrición quería hacer el apunte de oye vamos a hablar de esto pero ojito con el alcohol que ya sabéis que tiene problemas vale aún así no es digamos la temática principal del artículo y por eso es una parte que podemos decir que secundaria para el tema del artículo y que a lo mejor no pega mucho decir pero yo hice el apunte y lo quiero hacer aquí que todo lo que escuchéis obviamente desde el punto de vista tecnológico son artículos en este caso también pues que hablamos de alcohol de productos sin alcohol pero no por ello tienen por qué ser saludables y nos centramos sobre todo en la tecnología en el cómo se hacen eso lo importante no es decir si son más o menos saludables y por supuesto no en fomentar su consumo ni mucho menos de hecho creo que a lo largo del artículo va a quedar bastante claro proseguimos que soy un pesado quizá este punto haya sido el detonante para que cierto sector de la industria alimentaria se vuelque por completo en el desarrollo de diferentes destilados sin alcohol es decir bebidas alcohólicas a las que se les ha retirado el alcohol en su composición pura fantasía tecnológica y aquí pues terminamos un poquito la introducción nos metemos en materia sin más dilatación vamos a darle caña no primer párrafo dice así cómo se elimina el alcohol de una bebida alcohólica esto es importante esto es pura cita pura tecnología de alimentos y es una de las partes que a mí por supuesto más ilusión me hace que que siempre se divulga no lo cierto que existen diferentes procesos tecnológicos para conseguir este alcohólico propósito la mayoría de ellos llevan varios años utilizándose las bebidas fermentadas de referencia la cerveza y el vino esto es importante no vamos a hablar de cosas que son súper novedosas y súper tal aunque veréis que sí que tiene cierta parte de innovación pero los procesos son muy parecidos a algunos que llevan utilizándose tradicionalmente en las bebidas de referencia que son cerveza y vino por eso aquí hacemos un repaso en el caso de la cerveza sin alcohol se utilizan procesos como la aplicación controlada de calor hasta conseguir que se evapore el alcohol de la cerveza sin embargo el uso de calor para evaporar el alcohol presenta algunos riesgos como por ejemplo la eliminación de sustancias organolépticas deseables por ello esta técnica se suele combinar con la aplicación de vacío para conseguir que el etanol se evapore a temperaturas inferiores en torno a los 50 60 grados centígrados es la faena de utilizar calor para eliminar alcohol y en general para muchos procesos de conservación que el calor es como una bomba que se carga todo a su paso a nivel organoléptico entonces si te pasa de temperatura pues puede ser que pierda propiedades organolépticas nutricionales nutrientes algunos que son muy termosensibles por ejemplo la vitamina c con el calor te la cargas muy rápidamente entonces por eso hay que jugar un poquito cuando usamos calor en la industria alimentaria ya sea con un propósito de conservación de alimentos o para eliminar sustancias no deseables como pueda ser este caso hay que jugar un poquito en este caso con el vacío que nos permite pues modificar las temperaturas pero bueno no voy a volver a explicar lo que acabo de leer porque si no no tiene mucho sentido creo que queda muy claro vamos a seguir aquí con un poquito el caso central del artículo porque dentro de las bebidas destiladas sin alcohol un apunte muy importante que hicimos en este artículo vale que esto es un artículo que yo tuve que investigar bastante que documentarme porque al final hablamos de tecnología alimentaria pero recuerdo que yo la carrera la terminé hace hace mucho tiempo estamos en 2021 yo la terminé en 2016 pues hace ya cinco años cinco años y pico no y lógicamente pues hay nociones pero como yo después no me he dedicado a una industria que se encargue de eliminar alcohol pues obviamente no me acuerdo de casi nada de la mayoría de cosas hay que repasarlas en este caso aparte del repaso de conocimientos tecnólogos que hice tuve la suerte de contar luego al final se menciona con un sumiller muy muy importante de un restaurante que bueno le pregunté en este caso fue una pequeña entrevista creo que le hicimos vía audio donde bueno le pregunté sobre algunas cuestiones de los vinos esto se suele hacer en las entrevistas para aportar un poquito más de riqueza otro punto de vista bueno lo final es una entrevista creo que todo el mundo sabe lo que es una entrevista pero en este caso de estos artículos como para aportar un punto complementario y sobre todo si es una persona especializada en ese tema para que te cuente cositas que sirvan de interés yo normalmente estoy acostumbrado a hacer ese tipo de colaboraciones pero desde el otro lado es decir esto son las colaboraciones que normalmente suelen ser no remuneradas que un periodista te envía una serie de preguntas ya sea por escrito por audio o lo que sea y entonces pues tú le respondes como especialista en ese tema que yo normalmente lo vivo desde el otro lado pero desde que también escribo artículos pues a veces me encargo un poco de contactar con esos especialistas y está guay ver un poco los dos puntos de vista en este caso vamos a ver después el punto de vista porque aparece tal cual en el artículo pero bueno voy a seguir leyéndolo sin sin más enrollamiento los vinos desalcoholizados un caso especial si la pérdida de sabores y aromas en la cerveza es una preocupación en el vino podría alcanzar la categoría de drama y es lógico ya que la carga olfativa resulta trascendental para lograr un resultado deseable en la producción vinícola en el caso de los vinos el proceso de desalcoholización es más habitual de lo que podríamos pensar algunas veces se aplica para ajustar el contenido alcohólico de aquellos vinos que tras la fermentación dan un contenido en alcohol muy elevado aquí no profundice mucho pero según recuerdo influye mucho el tipo de uva el tiempo que ha estado la fermentación etcétera para la cantidad de alcohol que sale entonces si tú estás produciendo un vino muy concreto que tiene que tener un porcentaje de alcohol muy concreto y te sale la uva con más alcohol o con menos después esta técnica se viene un poquito como una especie de pequeña balanza final para reajustar ese contenido es una parte que me resultó muy interesante que yo no sabía y que averigüe pues documentando este artículo no que realmente el proceso de desalcoholización de un vino se utiliza en pequeñas proporciones por así decirlo de forma normal en muchos vinos vale esa es una parte interesante seguimos para llevar a cabo esta alcohólica tarea se utilizan técnicas como la osmosis inversa un proceso que separa el alcohol y el agua del vino del resto de sus componentes volátiles mediante una especie de membrana para después volver a incorporarlos en las cantidades deseadas otra técnica habitual es la evaporación pero incorporando el truco que ya comentábamos previamente el uso del vacío de empty de esta forma se consigue extraer el alcohol a una temperatura inferior al habitual lo que se traduce en una pérdida mínima de sustancias volátiles esto es lo que os comentaba yo previamente en la parte de la cerveza si no recuerdo mal así nos lo confirma rubén paul jefe de sumilleres del restaurante disfrutar para desalcoholizar vinos utilizamos una columna de conos rotatorios que trabaja al vacío conservando las características del vino sin que éste se oxide esto también sirve para disminuir el punto de ebullición ayudándonos a realizar una destilación a muy baja temperatura entre unos 30 35 grados centígrados estas son declaraciones de rubén paul que es esta persona que os comentaba que fue pues parte de para seguir para documentar el artículo y que me contó pues eso básicamente en detalle lo que ellos utilizan en su restaurante en esa zona donde él trabaja y claro al final es un especialista que trabaja todo el día con este tipo de vinos y su punto de vista me pareció muy interesante porque no sólo te explicaba cómo se hacía que más o menos era lo que que había hecho sino ahora la parte que veréis después de cómo percibe él esa irrupción de los vinos desalcoholizados en el mercado si son una moda si no había una pregunta que van por ahí un poco los tiros así que ahora lo veremos sin haceros spoiler también hemos querido preguntar a rubén si los vinos desalcoholizados difieren mucho a nivel organoléptico de sus versiones originales según nos cuenta sí que existen diferencias apreciables podríamos hablar de una pérdida aromática del 20% respecto a los vinos convencionales también existe una disminución de volumen en boca ya que el alcohol se caracteriza por dar cierta textura estas cuestiones de volumen en boca de tal suena muy fantástico muy tal pero al final es como hay que probar el vino lo sabe ese sabor que se te queda en boca del vino ese volumen esa textura como indica aquí no de que proporciona el alcohol porque el alcohol no sólo proporciona el aparte de la embriaguez y de que te emborrachas cuando lo bebes a nivel organoléptico es muy potente también sirve para conservar es importante el alcohol para conservar para prevenir el crecimiento de ciertos microorganismos sobre todo el tema de la textura por eso es una de las partes y claro la palabra textura va como muy asociada alimentos sólidos pero en este caso también tiene un significado en los líquidos como las bebidas alcohólicas el vino no es ese cuerpo que te aporta es eso que se te queda así en el paladar no ese robusto decir aquí estoy probando un poco de mandanga no y eso pasa con la cerveza también el que haya probado el que haya probado cerveza sin alcohol lo sabe que el tema de que no lleva alcohol aunque el sabor es muy parecido siempre hay algo que dice esto falla algo no está demasiado entra demasiado fácil sería un poco la la el análisis popular entra muy fácil porque porque al no tener alcohol esa textura se pierde un poco no y proseguimos con estas interesantes anécdotas y conocimientos que nos cuenta rubén pol debemos tener en cuenta que el alcohol también pueden mascarar algunos matices del vino una vez se extrae el alcohol el vino queda mucho más plano y ligero marcando bastante la acidez o los taninos aunque como nos confirma rubén esto también puede variar según el tipo de vino que tengamos delante vale al final depende mucho el tipo de vino de uva son factores que influyen notablemente para bueno lo que viene a ser cuestiones vinícolas de sabor de organoléptica no siempre que decimos propiedades organolépticas es el sabor el aroma la textura estas propiedades o estas características que percibimos por los sentidos no es un término muy habitual en tecnología alimentaria y que a mí me habréis escuchado decir mucho proseguimos por aquí cómo se elaboran los destilados sin alcohol vale aquí ya dejamos un poquito de lado los vinos aunque veréis que no que los procesos son muy parecidos y nos metemos más bien en mandanga tipo whisky ginebra esas cositas que ahora están saliendo muy de moda que fue un poco la excusa o el motivo principal para sacar este artículo que me propusieron dejando el vino a un lado y centrándonos en las bebidas destiladas vemos que para elaborar las versiones sin alcohol se sigue el mismo proceso de destilación que en una bebida alcohólica habitual previamente se produce una fermentación de ciertas materias vegetales como el jugo de caña en el caso del ron o la cebada aromatizada con vallas de enebro cardamomo y otros elementos botánicos para la ginebra esta mezcla dará lugar a una solución líquida de etanol que posteriormente será calentada y verá separada separado el alcohol del resto de ingredientes esto es posible gracias a que el etanol evapora una temperatura de 78 grados centígrados que es inferior al punto de ebullición de 100 grados centígrados que posee el agua esto lo sabemos todos que el agua ebuye a 100 grados en las cocciones habituales y la ventaja y lo que permite que el alcohol se pueda quitar antes es esa propiedad que tiene de evaporar a una temperatura inferior eso es lo que nos da la vida para poder hacer estas movidas tecnológicas y ya por aquí proseguimos un poquito tras evaporarse el etanol pasará de estado gaseoso a líquido gracias a un sistema de condensación añadido que bajará su temperatura y con esto ya tendríamos nuestra bebida alcohólica destilada convencional es decir que después de la evaporación el etanol por gracias a la condensación se vuelve a convertir de gaseoso a líquido tiene una especie de serpentín que se llama si no recuerdo mal de pues sirve como para condensar que va agua fría por dentro y eso hace que el gas que está alrededor se enfríe y pase otra vez a a estado líquido no es un poco movida química el que sepa de laboratorio aquí está ahora mismo extasiado no cualquier químico o química que esté escuchando esto ya que fantasía que maravilla nos está contando este señor proseguimos después si queremos desalcoholizar esta bebida el proceso más eficiente sigue siendo el que comentábamos anteriormente para el vino evaporar el alcohol a menor temperatura jugando con la presión y el vacío si bajamos la presión la temperatura para evaporar el alcohol será menor de esta forma podemos eliminar el alcohol de un destilado a baja temperatura con una pérdida mínima de propiedades organolépticas poquito lo mismo que comentábamos antes no y aquí entramos un poquito en la parte final del artículo de la pieza donde dejamos de a un lado pues las cuestiones tecnológicas y nos centramos un poquito en el marketing en los reclamos saludables en un poquito cuestiones anexas que pervierten o que pueden decir pero ojo aquí que esto mola mucho pero ojo aquí que está pasando what's happening with this is no voy a decir la palabra que empieza por f pero me he cohibido un poco no reclamos saludables para vender más pero no todo es tecnología alimentaria en este artículo para mi desdicha en serio puse eso esto creo que luego esto lo quitaron dijeron este tío se ha flipado demasiado a ver voy a comprobar si lo pone reclamos saludables para vender más un segundo si esto no lo pusieron con razón aquí yo me flipé dije aquí ya me tiro yo el pisto de peso y el protagonista de la novela como decía la canción esa de reggaetón bueno pero no todo es tecnología alimentaria en este artículo para mi desdicha prosigo también debemos repasar ciertas cuestiones marketingianas que se aplican en la promoción de algunos destilados sin alcohol ahora está muy de moda la ginebras 00 una versión más healthy que según explican sus fabricantes contiene la misma combinación de ingredientes botánicos de la receta tradicional pero sin cota de alcohol literalmente dicen eso y dije cómo puede ser esto estoy investigando una serie de marcas de cuestiones ginebrilinses ginebre de ginebra vaya de ginebra y decían 00 no tiene nada de alcohol y yo a ver cómo no va a tener nada de alcohol aunque tengo un proceso de desalcoholizado que es todo lo que hemos contado antes siempre queda un poquito pero que hay un doble un doble filo porque es que lo digo ahora después hay un doble filo porque no todas siguen un proceso de desalcoholización sino que realmente las ginebras a veces se hacen como si fuera una infusión en agua es decir que no utilizan alcohol para nada y por eso no llevan alcohol es un poco el doble truco que creo que cuento ahora después así que voy a proseguir para no auto espoilearme que suele ser una tradición ya aquí en mi persona voy a beber un poquito de agua por supuesto con el sorbo tan característico que yo creo que sirve un poco para relajar vuestros pabellones auditivos después de tanta tanta tanto conocimiento yo os hago así un poquito y tiene que ser o muy placentero o súper desagradable en cuyo caso pido disculpas y prosigo y es que algunas marcas de destilados se están sumando a una corriente light que bien recuerda a los yogures de hace una década o a las patatas fritas del estante de la esquina en el supermercado y aquí se puede complicar la cosa ojito lo más gracioso del asunto es que para utilizar estos jugosos reclamos no es necesario eliminar el alcohol por completo basta con disminuir la graduación alcohólica lo justo y necesario para conseguir una reducción de calorías del 30% respecto al producto original ojo el 30% eso es lo que dice la legislación estas son las condiciones para poder incluir este codiciado reclamo light según recoge la legislación europea o sea el light como concepto en la legislación europea está recogido como una declaración una denominación saludable pero no va ligada a un nutriente en concreto se puede usar con la grasa con el azúcar con el alcohol con lo que sea cuál es el requisito que tenga un 30% menos ese producto que su homólogo o que digamos el producto normal que va referido pero puede tener una reducción de calorías que puede ser de la grasa insisto una vez más del azúcar o del alcohol de cualquiera de ellos mucha gente piensa que el light es solo grasa o que es solo azúcar a veces por eso como es un poquito ambiguo las empresas aprovechan algunas lógicamente eso para en el etiquetado confundiéndose un poco porque pone light pero no sabemos por qué es light y a veces los productos light llevan un 30% menos de grasa pero luego le meten más azúcar y al final tienen las mismas y a lo mejor tiene el contenido calórico obviamente menor pero tiene todavía nutrientes de muy mala calidad entonces imagina todo eso trasladado yo decía aquí esa comparación de los yogures de los patatas fritas y demás que son los productos típicos ahora pasando al alcohol que el alcohol es una sustancia que aporta muchas más calorías vacías el tema de calorías vacías no sé si ahora quizá buen momento para matizarlo no que es un término que mucha gente dice eso no tiene sentido tal a veces también se habla de calorías negativas pero eso es otra movida cuando hablamos de calorías vacías sobre todo las relacionadas al alcohol quiere decir que son calorías que aportan un alimento una bebida en este caso bebidas alcohólicas que no llevan asociados nutrientes de interés es decir no es lo mismo un cuba libre de ron que a lo mejor lleva la misma calorías que yo que sea una bolsa de frutos secos o un puño de frutos secos aunque lleve el mismo número de calorías esas calorías de los frutos secos van asociadas a nutrientes saludables como grasas saludables proteínas etcétera no en cambio el alcohol no lleva nada más por eso se dice que son calorías vacías esto bueno sin enrollarnos que suele ser también una de las cosas que me gusta a mí hacer por aquí para no perder el hilo cuando decimos calorías vacías hacemos referencia a eso entonces imagina toda esa mezcla de denominaciones de términos etcétera que normalmente vemos en productos más tradicionales ahora en el alcohol que es una bomba de relojería no por eso a mí me preocupa especialmente y quería hacer un poco esa ese apartado no pero no queda ahí el asunto ya que las bebidas destiladas que si eliminan el alcohol por perdón ya que las bebidas destiladas que si eliminan el alcohol por completo juegan en otra liga publicitaria en este caso se utiliza el argumento sin calorías o sea ya no vamos al like que es un 30% menos vamos al sin 100% recordemos que al no contener alcohol estos brebajes poseen inevitablemente una cantidad menor de energía concretamente cada gramo de alcohol nos proporciona 7 kilocalorías para el cuerpo para el body ahí es donde os decía yo el tema calorías vacías 7 kilocalorías por cada 100 gramos es una burrada es mucho más que las grasas las proteínas o los hidratos de carbono entonces claro cuando hablamos de un 30% menos está clara la reducción pero en este caso los que no llevan alcohol que os comentaba antes que lleva el tema de están hechas a partir de una infusión de agua por así decirlo creo que al final por lo que veo no puse esa parte porque a lo mejor considere que puede ser un poquito más confusa sabéis si encima de que hemos hablado de muchos procesos os digo oye que las ginebras aparte se pueden hacer no sólo con alcohol sino con agua como una infusión y tal creo que fue rizar demasiado el rizo y ya de por sí se me quedaba demasiado largo el artículo y no lo incluí pero bueno ahora como os los os lo he comentado en la ampliación me quedo a gusto y tranquilo no básicamente es eso está se están utilizando reclamos de marketing asociados tradicionalmente a otros productos que en el alcohol todavía tienen más peligro porque estamos hablando de sustancias de bebidas que nadie creo que se plantea que son saludables aunque se haga mucho marketing de salud detrás de ellos que eso es lo preocupante no y bueno vamos a ir terminando con el último párrafo un poco a modo conclusivo lo bueno y lo malo de los desalcoholizados se llama para muchos un sacrilegio para otros una absoluta bendición sin duda las bebidas desalcoholizadas permiten seguir disfrutando del acto social que implica llevarse un brebaje exótico a la boca en una reunión con amigos rubén paul nos lo cuenta así de claro los desalcoholizados permiten que aquellas personas que no pueden tomar alcohol por restricciones alimentarias temas de salud o religión puedan disfrutar de una bebida alcohólica como el vino o un destilado y que realmente no se sientan excluidos del contexto social ante la pregunta de si este tipo de bebidas cada vez son más demandadas por los usuarios o bien si son una moda pasajera el sumiller rubén paul nos explica que quizá no hay una demanda tan grande como podríamos pensar en nuestro restaurante sí que hemos visto que ha crecido el interés en los vinos desalcoholizados realmente es muy cómodo para algunos clientes ya que después de una larga velada con vinos y maridaje pueden seguir trabajando o coger el coche sin problemas without problemas a pesar de que inequívocamente los destilados sin alcohol son más saludables que sus homólogos convencionales pueden presentar ciertos riesgos sobre todo en la publicidad dirigida a los adolescentes ojito aquí madre mía los ejemplos de los destilados light o 0 0 son buena prueba de ello donde seguimos estando ante una cantidad de alcohol importante que en ningún caso debería adquirir una connotación saludable y aquí con esta frase termina este maravilloso artículo que la verdad que fue una gozada una maravilla escribir porque el tema me parece muy interesante creo que es útil me gustó refrescar conocimientos e informarme más sobre esto saber de primera mano de una persona que trabaja que todo el día con vinos desalcoholizados y no desalcoholizados pero que es digamos una persona especialista en la materia que nos iluminará en este aspecto la verdad que creo que es un artículo bastante interesante no por haberlo escrito yo sino porque normalmente pues la ventaja de escribir en medios así es que me permiten hacer contenidos que me gustan mucho y que me puedo seguir informando y puedo seguir aprendiendo más allá de lo que ya sabía y creo que bueno que queda bastante chulo y encima hemos hecho un podcast con ellos que más se le puede pedir a esta maravilla bueno gente voy a ir dejándolo por aquí me lo ha pasado realmente bien como siempre esto prácticamente si no lo subo hoy que es 13 de septiembre hoy son estamos a 13 de septiembre a las 12 y 10 de la mañana aquí en un absoluto ejercicio de transparencia totalmente innecesario porque no hace falta decirlo ahora pero bueno para que lo escuche en 2025 que sepa esto donde estamos por supuesto esto es de 2021 lo voy a subir creo que hoy o mañana y lo vais a tener ya disponible enseguida en ivox spotify google apple podcast y también en youtube donde estamos subiendo también de vez en cuando si no sé si veis el canal de youtube porque sé que muchos seguís el podcast tal cual lo ponéis como hago yo con los podcast para salir a pasar perro para andar para hacer deporte y es un contenido muy consumible en largos periodos no se puede escuchar a cachitos y demás por eso la duración da un poco igual qué pasa que yo en youtube como está en vídeos sobre todo las entrevistas también corto trocitos de las partes más importantes y las subo lo digo por si alguna vez veis una entrevista y os da mucha pereza porque es muy larga que a mí me pasa a veces o lo que sea podéis ver fragmentitos cortos vale eso sólo lo vais a tener en youtube y a lo mejor eso sirve para bien coger la parte que os interesa de la entrevista o bien para que os llame la atención y luego lo vais escuchando poquito a poco así que nada quiero que tengáis eso en cuenta próximamente habrá más entrevistas que también sé y veo que os mola mucho el contenido pero también sé que os mola mucho escucharme a mí hablar de cuestiones más pues genéricas de nutrición alimentación en este caso es tecnología alimentaria pura y dura y yo disfruto mucho disfruto como un gorrino en charca porque es el tema o el el área de conocimiento donde ya sabéis que estoy formado en la carrera y me gusta mucho así que nada me voy a callar ya un ratito os dejo y yo doy las gracias por haber escuchado esto hasta aquí si has escuchado esto hasta aquí es una persona maravillosa espectacular tremebunda te va a ir la vida muy bien y nada que ya sabéis lo que podéis hacer si os gusta este episodio os animaría os invitaría que lo compartís con todos vuestros contactos amigos conocidos personas que os encontréis por la calle de casualidad le dice oye mira escucha este podcast de este muchacho que bueno que parece que sabe de lo que dice aunque a veces se lía un poco y tal tú se lo pones y a ver qué pasa no y nada más de verdad muchas gracias por escucharlo nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto y 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